¿Qué es el cambio en la sucesión de rectoría en la UNAM? El cambio en la sucesión de rectoría en la UNAM ofrece varios retos que ya son conocidos y se han discutido abundantemente. Es un contexto político de mucha polarización, donde el presupuesto educativo ha estado esencialmente congelado y eso se ha combinado con expectativas de que aumente la matrícula estudiantil, demandas de profesores de tiempo parcial que quieren tener posiciones más estables y mejores salarios, pero todo eso en un contexto de limitación presupuestal se hace complicado. Quizá otro de los retos importantes que se ofrezcan y de los que se habla bastante menos es el manejo de las expectativas. Constantemente cuando hay cambios de esta naturaleza, en otros órdenes políticos o en instituciones grandes y visibles, como la UNAM es la expectativa de lo que se puede hacer desde las posiciones de liderazgo. Cuando llega el momento de hacer promesas, se promete mucho y cuando llega el momento de entrever resultados, la realidad se impone. Entonces, esto siempre implica el manejo de las expectativas. Implica también que deberíamos leer el cambio de rector como algo en lo que hay que poner menos atención en lo que se dice y más atención en lo que se calla. Que muchas de esas promesas son incumplibles, dado que muchos de los problemas importantes de la universidad están más allá del radio de acción que tienen los rectores.